Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a la fe de tu voluntad en la tierra, tu nombre al cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, alíbranos del mal. Venga a nosotros, que nos dejes caer en la tentación, Más de 10 años 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 Más de 10 años